Autoridades del SINAPRED y del Departamento de Inspección de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones de la Policía Nacional se reunieron con los equipos de capacitación institucional de barrios y comunidades para desarrollar el último taller sobre la prevención, uso y manejo de la pólvora. Muy bueno, porque así la población se da cuenta de lo que va a hacer uno y lo que va a vender. En lo cual estamos todas las instituciones que tenemos que ver con la seguridad ciudadana, instituciones del Estado, instituciones no gubernamentales. Aquí estamos presentes para decirle a la población que estamos con ellos para servirles. El día de hoy está desarrollando la última capacitación que está brindando al poder ciudadano, a las autoridades del gobierno y en este momento pues estamos más enfocados a todos aquellos que debemos de garantizar en el plan de diciembre seguro, sobre todo con el manejo de pólvora. Comerciantes que ya han cumplido todas las disposiciones necesarias se muestran preparados para vender todos sus productos. Bueno, estamos teniendo los extinguidores, el agua, la arena y la rotulación. Y la comisión del SINAPRED supervisará todas las medidas de prevención en los puntos de ventas en el departamento de Boaco. En este momento pues se nos está expresando cuáles deben de ser las cantidades que debe de poder transportar una persona natural común, cómo debe de transportar la pólvora los comerciantes desde el punto donde las estén adquiriendo, cuáles son las medidas de seguridad que deben de establecer en los puestos de venta. Esta capacitación está orientada para que toda la población en el departamento de Boaco maneje todos los aspectos fundamentales de cómo trasladar, manipular y almacenar la pólvora. Con imágenes de Darwin Barquero, desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.